Yo tenía mi ramillete Y lo cambié por esa edad Yo tenía mi ramillete Y lo cambié por esa edad Ay, soy la que me a mí Yo tengo plata que dar Ay, soy la que me a mí Yo tengo plata que dar ¡Ey! ¡Ey! ¡Bóngeles parías, recojan sus hijas! ¡Está un negro suelto en la calle! ¡Este día mi ramillete Sobre la flor del otoño Yo sembré mi ramillete Sobre la flor del otoño Ay, soy la que me a mí Y yo soy tu Abel Antonio Ay, soy la que me a mí Y yo soy tu Abel Antonio ¡Bón, ven! ¡Eso morena! ¡Eso morena! Ella canta y la tuve amores Tuve amores de escondido Soy un capullo entre las flores Soy un capullo nacido Soy un capullo nacido ¡Viva! ¡Cállate, muñeca! 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 Gracias por ver el video.